La jornada de hoy se lanzó la campaña nacional Lazo Verde que busca, que tiene el objetivo de combatir la violencia y el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. La campaña busca concienciar a la sociedad paraguaya sobre la importancia de proteger a los niños y adolescentes involucrando a instituciones, organismos y ciudadanos en la prevención y denuncia de estos delitos. Este año se incluirá una serie de actividades como talleres para niños y jóvenes, charlas sobre ciberseguridad para concienciar sobre los peligros del uso de la tecnología por parte de los niños. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de la campaña Lazo Verde. El lema es más le hablas y escuchas, más le cuidas. Todos somos responsables. El objetivo de la presentación de la campaña nacional de Lazo Verde con el lema más le hablas y escuchas, más le cuidas. Con esto se busca concientizar a las instituciones públicas, a las privadas, medios de comunicación, niñas, niños y adolescentes y la sociedad en general para la desnaturalización de los casos de abuso sexual infantil y adolescente. El 13 de agosto del 2004, el entonces, era la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que hoy día es, verdad, el Ministerio de la Niñez, donde solicita que el 31 de mayo se declare Día contra el Matrato, Abuso Sexual y Laboral de Niños y Niñas y Adolescentes del Paraguay. ¿Por qué eso? Porque fue en memoria del crimen de la niña de 11 años, Felicita Estigarrivia, una vendedora de mandarina de 11 años, que todos hasta hoy día seguramente no acordamos de ella y en conmemoración a eso se solicitó para que se declare el Día Nacional. Con nuestra campaña nosotros queremos concienciar a las personas a prevenir y a denunciar cualquier tipo de abuso u otro tipo de violencia, porque no solamente es abuso, sino puede ser maltrato, diferentes tipos de violencia. Dialogando con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Es la única forma de conseguir la prevención. Porque si no hay diálogo, no hay confianza. Y si no hay confianza, es difícil prevenir. Entonces, esa campaña que iniciamos este día, vamos a estar enfatizando lo que es la prevención. Y obviamente la denuncia, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta también de que no se está denunciando todos los casos que ocurren, ¿verdad? Y ¿por qué ocurre eso? Porque no hay un trabajo previo de prevención, de diálogo, como dijimos. Entonces, esta campaña queremos más enfatizar en lo que es la prevención. Y en ese sentido, no solamente el Ministerio de la Niñez y no solamente la Gobernación, el Ministerio de Educación o Salud, ahí entramos todos. Todos.